Existen pinturas que por su belleza nos impresionan, pinturas con las cuales el artista nos envuelven escenas idílicas de ensueño, trazos que nos transmiten comodidad con esa belleza, pero esos escenarios rápidamente pueden cambiar y transformarse en escenas oscuras, trágicas o atemorizantes, pero que de igual forma nos atrapan con esa magistral ejecución, y apartar la vista de ellas no es una opción, el drama y el terror es tal que incluso se vuelven adictivos, esas escenas oscuras plagadas de misterio y que lo más lógico sea pensar que el orillo a pintar eso, hay un artista que nos hace experimentar todas esas emociones al estar frente a su obra negra, oscura, que atrapa, Francisco de Goya, hay en especial una serie de pinturas que por su atmósfera han sido denominadas las pinturas negras de Goya, y aquí vamos a conocerlas, ahora ya se pueden apreciar en el museo del Prado de Madrid, pero cuando fueron concebidas, pintadas por Goya, nadie sabía de su existencia porque las pintó en la casa donde vivía, una finca llamada la quinta del sordo, aunque Goya era sordo, no se llamaba así por él, sino por su anterior propietario, Pedro Marcelino Blanco, que también era sordo, si vamos a hablar de las pinturas negras, es obligado que hablemos del lugar donde fueron concebidas, trataré de hacerlo lo más dinámico posible, pero es necesario para que comprendamos la procedencia de tan impactantes obras, esta finca está situada en una colina del municipio de Carabanchelo Bajo a las afueras de Madrid de España, era un paraje natural de huertas y casas de campo aisladas a principios del siglo XIX, era un caserón rectangular con dos plantas, en los alrededores de la construcción había zonas ajardinadas, huertos y terrazas de grava, pero solo nos interesa saber de la parte de la finca donde se encontraban las pinturas negras, así se vería la distribución de las pinturas, esto por el inventario fotográfico tomado por el fotógrafo Jean Laurent en el año 1874, que encargó el nuevo propietario de la casa, el varón Frédéric Milder Lange, así quedaría la distribución, en la planta baja se trataba de un espacio rectangular, en los lados largos existían dos ventanas cercanas a los muros cortos, entre ellas aparecían dos cuadros de gran formato, la romería de San Isidro a la derecha según la perspectiva del espectador y el aquelarre a la izquierda, al fondo en el lado corto enfrentado al de la entrada, una ventana en el centro con Judit y Olofernes a su derecha y Saturno devorando a su hijo a la izquierda, a ambos lados de la puerta se situaban la Leocadia frente a Saturno y un viejo y un fraile frente a Judit, y en la planta alta, de las mismas dimensiones que la planta baja pero solo con una ventana central en los muros largos, a cuyos lados se situaban dos óleos, en la pared de la derecha conforme se entraba se hallaba ambición fantástica o asmodea y procesión del santo oficio, más alejada, en el de la izquierda estaban átropos solas parcas y duelo agarrotazo sucesivamente, en el muro corto del fondo se veía dos mujeres y un hombre a la derecha del vano y a la izquierda hombres leyendo, a mano derecha de la puerta de entrada se encontraba el perro semi hundido y a la izquierda pudo situarse cabezas en un paisaje, conociendo ya la edificación hablemos de estas pinturas negras, ¿cómo y por qué las pintó Goya? al verlas no podemos evitar la confusión a sabiendas que Francisco de Goya pertenecía al periodo del romanticismo y pintaba majestuosas y bellas piezas como esta, una de sus más conocidas, la Maja Vestida o San Gregorio Magno, el Maniquí de Paja, Triple Generación, esta belleza, el Entierro de Cristo y el Baile a Orillas del Manzanares, en realidad no es que haya cambiado su estilo, las pintó ya al final de su vida y existen varias hipótesis del por qué, obviamente siempre se quedarán en eso, en hipótesis, empecemos porque sufría intensos dolores de cabeza, mareos, vértigo, pérdida de visión y oído, padecimientos que se deben a un síndrome y especialistas especulan que se trataba del síndrome de Sousa, supuestamente de todo se recuperó menos de la sordera, pero si ahora añadimos la exposición a los químicos como el plomo en los materiales de pintura y que también contrajo sífilis, pues ya podemos imaginar las secuelas que le dejaron en la vejez, así que la teoría más plausible es esa, por cómo se sentía el final de su vida, obscuridad, amargura, dolor, desesperación, eso podemos apreciar en las pinturas negras de Goya, las pintó con la técnica de óleo al seco sobre las paredes recubiertas de yeso y nos preguntamos si las pintó sobre las paredes, por qué ahora las podemos ver en el museo, pues se tuvieron que trasladar y el artista encargado de ello fue el veneciano Salvador Martínez Cúbers, utilizó para esta tarea un proceso muy invasivo llamado estrapo, que es una técnica de arranque de la superficie cromática de una pintura mural, con la que se consigue separar la película que forma la pintura del muro posterior donde se encuentra, así que Salvador Cúbers colocó un papel sobre las obras y fijó los frescos con un pegamento natural, este procedimiento hizo que se perdiera parte de la obra la cual tuvo que ser restaurada, por desgracia esta técnica dañó las obras, pero en aquella época era la única forma de conservar y trasladar las pinturas negras de Goya, sabiendo ya todo esto vamos a conocerlas, no se ha podido hallar una interpretación general para toda la serie de pinturas en su contexto original, en parte porque la disposición exacta está aún sometida a conjeturas, pero sobre todo porque la ambigüedad y la dificultad de encontrar el sentido exacto de muchos de los cuadros en particular, hacen que el significado global de todas siga siendo un enigma, en pocas palabras pues no se sabe por qué las pintó, así que solo podemos tener acceso a interpretaciones muy generales y para añadirle más frustración a esto, Goya ni siquiera las nombró, así que cuando leemos los títulos, estamos leyendo la inspiración de su amigo Antonio de Brugada quien fue el que las tituló, esta serie de pinturas negras de Goya comprende 14 pinturas, comencemos con la romería de San Isidro, la escena refleja un grupo de personajes en la noche al parecer ebrios y cantando con rostro desencajado, se pueden apreciar personajes de distintos estratos sociales, en primer plano parece un grupo de clase social pobre, pero más al fondo se pueden apreciar sombreros de copa y tocados de monja, es recurrente en Goya presentar una muchedumbre en la lejanía que se va perdiendo poco a poco en la distancia, en esta pintura la silueta de las elevaciones rocosas y la de la multitud acaban coincidiendo así, el espacio abierto destaca todo el resto de la masa sólida y compacta, deshumanizando a los individuos en un grupo uniforme, con una excepción a la derecha, un personaje del que solo vemos el busto parece gemir o quizá cantar, vean nada más el contraste con la pintura La Pradera de San Isidro que pintó en 1788, donde intentaba reflejar las costumbres de un día festivo de los habitantes de Madrid el aquelarre, después de su traslado el lienzo ha perdido parte de su longitud por el lado derecho a partir de la mujer sentada en la silla, de este modo el grupo de brujas queda descompensado en un volumen uniforme sin el espacio que quedaba vacío a la derecha, los personajes principales eran la mujer sentada en la silla y el macho cabrío tienen el rostro oculto, algo que me llama mucho la atención, son los rostros en esta pintura, no hay una finura estética y eso me parece maravilloso porque pareciera solo querer plasmar ese asombro, terror de una manera muy brusca, el macho cabrío según la interpretación de Nigel Glendini representa al demonio y tiene la boca abierta, estaría dirigiendo la palabra a la joven que al parecer está siendo postulada bruja, el resto de las figuras además miran al macho cabrío por lo que parecen prestar oídos a sus palabras, excepto la que aparece de espaldas en primer plano con el manto de novicia que mira la joven, todas las figuras tienen un aspecto grotesco, por otro lado la paleta es como en todas las pinturas negras muy oscura, algunas manchas de blanco muy veladas traslucen sombras también oscuras y el resto de la gama va desde las tierras rojas, ocres, amarillos y algunas pinceladas con azules, su pincelada es muy suelta, rápida, sin embargo también podemos apreciar líneas más finas que hacen contorno en las siluetas, toda la atmósfera es ritualista, oscura de pesadilla. Judit y Olofernes El libro de Judit es una antigua obra literaria hebrea que no forma parte del canon de los libros sagrados elaborados por el judaísmo, así que buscándole un contexto se dice que esta pintura aborda el tema de Judit de Betulia que para salvar a su pueblo del ataque del general Olofernes lo seduce y decapita, la iluminación es muy teatral y focalizada, parece reflejar una escena nocturna iluminada por una especie de cuchillo que ilumina el rostro y brazo de Judit y deja en penumbra el rostro de una anciana que está en actitud de ruego u oración, es significativo que tanto el rey como la representación de la sangre quedan fuera de la composición, como es recurrente en estas pinturas la paleta va desde los negros, ocres y algún toque sutil de rojo que es aplicado de modo enérgico con pinceladas muy sueltas, este cuadro junto con toda la obra de las pinturas negras contiene rasgos que se caracterizan como expresionistas. Saturno devorando a su hijo Vamos a ver ahora esta maravilla de claro oscuro que estoy seguro todos hemos visto en algún lado y es Saturno devorando a su hijo, nuevamente Goya nos envuelve en esa melancolía, en ese terror que indudablemente podemos experimentar con esta pieza, nos tenemos que apegar a las hipótesis, a las conjeturas que como mencionamos al principio no podemos hacer otra cosa puesto que no se sabe el por qué las pintó, así que el acto de comerse a su hijo se ha visto desde el punto de vista del psicoanálisis como una figuración de la impotencia sexual que se atribuía también como secuela de los padecimientos de Goya incluyendo la sífilis podemos ver como centro de la composición el cuerpo humano mutilado, el hijo devorado lo ocupa y automáticamente nos impacta, no solo lo está el cuerpo atroz sino también mediante el encuadre escogido y ese uso extraordinario del claro oscuro, vemos las piernas de Saturno sumidas a partir de la rodilla en la oscuridad, en un vacío un tanto sentimental, emplea una gama de blancos y negros aplicada en manchas de color gruesas, involucra ocres en las heridas y la llama fúlgida en blanco rojo de la carne viva del hijo, una violencia muy expresa en donde Goya a mi parecer despoja la pintura de todo contexto mitológico para únicamente situarnos en el horror del acto caníbal, la leocadia, al parecer Goya nos da un respiro con esta pintura, a diferencia de las anteriores no nos sentimos tan abrumados al verla, incluso contrasta con las demás aunque ya cuando sabemos que posiblemente es el funeral de Goya pues ya la cosa cambia, la mujer aquí retratada es Leocadia Wise amante de Francisco de Goya vestida de luto apoyando su codo en un montículo de tierra sobre el que se ve un enrejado que habitualmente se colocaba en las tumbas, la expresión del rostro es triste o nostálgica y se piensa que la tumba podría eludir al reposo definitivo de Goya con Leocadia como viuda en una escena con tintes de premonición de la muerte del pintor, la obra está iluminada por una luz amarilla en la cara, el brazo y el pecho de Leocadia y esta tonalidad hace contraste con el negro del velo que cubre su rostro y la parte superior del vestido, la silueta está contorneada por una gruesa línea negra, el paisaje claro del fondo contrasta con la escena del primer plano, no es el ambiente oscuro, es el mensaje de la escena, el fondo de la pintura lo ocupa un cielo azul, blanco, ocre, amarillento lo cual abre el colorido una gama menos tétrica que las demás y nuevamente tanto con esa pincelada como con la paleta de colores se alude a características precursoras del expresionismo. Dos frailes, esta pintura se conoce con dos frailes o un viejo y un fraile, pues regresamos a esas escenas oscuras que atemorizan con esos rostros, por un vistazo más que evidente se le podría conocer solo con el título de dos frailes por la vestimenta, aquí tal vez podríamos estar ante un retrato de Goya cuando vemos al fraile en primer plano que se muestra digno, apoyado en ese bastón que en lugar de sostenerlo a él, es más como una representación de experiencia, así como la vejez evidente del fraile, a sabiendas que Goya ya estaba en los últimos años de su vida, el fraile en segundo plano es un tanto atemorizante, sí caricaturizado en sus facciones, pero no por eso menos intimidante, está susurrando algo al otro fraile, libre interpretación de que, pero al parecer lo que retrata Goya es una alusión a su sordera, y la paleta es muy reducida a ocres, tierras grises y negros, visión fantástica o asmodea, un lienzo nuevamente un poco más vívido o colorido, se destacan todos los planos y los elementos en cada uno son más que identificables, por ejemplo en el primer plano a la izquierda dos personajes en vuelo, el de vestido oscuro señala una gran roca situada en el último plano, a la derecha y sobre de ella una edificación circular, también en primer plano dos soldados con uniforme francés que apuntan a un grupo de jinete situado en el segundo plano, en lo que es un oscuro paisaje donde se desarrolla una escena bélica, nuevamente el mejor aliado de estas pinturas es la interpretación, porque algunos apuntan a que la edificación circular en la parte de arriba de la roca podría ser interpretada como un templo o una plaza de toros, aunque yo encontraría con más lógica la comparación con un templo, si atendemos a que uno de los personajes que aparecen en vuelo, le han atribuido o ha sido relacionado con el demonio asmodeo del libro de Tobías, esto porque la figura femenina de manto rojo es más claramente arrastrada por el aire por el que señala a la roca, de ese modo es probable que el demonio asmodeo fuera la figura oscura, muchos están de acuerdo con esto y otros más solo la describen como dos brujas, pero nadie ha podido dar explicación a la escena bélica, nuevamente los negros, tierras, ocres y rojos, aunque ya con algunos matices de gris azulado para acentuar la lejanía de esa roca en tercer plano con una aplicación muy ligera de pintura y más pastosa en los primeros planos. El santo oficio, ocres, tierras y negros nuevamente nos envuelven en el ambiente oscuro propio de estas pinturas negras de Goya, aunque esos azules y amarillos para representar el cielo en el fondo nos rescatan un poco de ese ambiente depresivo. ¿Qué retrato aquí Goya? De manera técnica la composición refleja un desequilibrio ya que los personajes están agolpados en la zona inferior derecha de la pintura, apiñados en un triángulo que limita con el ángulo de esta zona, muchas figuras humanas bruscas en segundo plano que se extienden en la lejanía. El santo oficio, si se interpreta la vestimenta del primer personaje como lo han hecho con un traje típico del tribunal de la Inquisición, la lógica lleva a pensar que las figuras de grotescas ancianas que le siguen encabezan una procesión. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que probablemente están por cumplir una sentencia, es decir, despeñar a quien han considerado una bruja. Las parcas o átropos. Recordando que ha sido muy difícil dar la explicación a esa visión, a la intención que Goya experimentó en su cabeza para realizar estas pinturas, es de reconocerse cuando uno se encuentra con una interpretación muy específica, y es lo que encontramos en esta pintura, así que lo voy a transmitir de manera fiel. Se trata de una revisión del tema mitológico de las diosas del destino, las parcas, encabezadas por átropos, diosa de lo inexorable, que porta unas tijeras para cortar el hilo. Cloto, con su rueca, que Goya sustituye por un muñeco recién nacido, probablemente alegoría de la vida. Y Láquesis, la hiladora, que en esta representación mira a través de una lente o un espejo y simboliza el tiempo, pues era la que medía la longitud de la hebra. A las tres figuras femeninas suspendidas en el aire se añade una cuarta de frente y con las manos a la espalda, quizá maniatada. Se estaría diciendo que las parcas dictan el destino del hombre que no puede oponerse al estar con las manos atadas. Duelo a garrotazos. Encontramos a la crítica dividida, mientras que algunos apuntan a que Goya retrató las posiciones enfrentadas entre liberales y absolutistas. Existen estudiosos españoles que tajantemente dicen que esta pintura representa todo, menos ser costumbrista, sino simbólica, únicamente representando la discordia entre los hombres. No vemos a los personajes centrados en la composición, pero más que algo estético yo prefiero pensar que fue algo más intencional, porque me da la sensación de dinamismo, de movimiento, así que veo esa lucha más real, aunque no se sabe si están enterrados en barro o si es hierba, lo que sí limitaría un poco la acción, aunque el primer personaje ya presenta una herida, así que no están empezando a pelear, sino que ya llevan un tiempo. Nuevamente nos da un respiro con una paleta más amplia, suave, destacándose de un lejano paisaje e iluminados a contraluz. Tal vez pretenda reflejar la débil luz del alba en que se producían estos duelos, solo aparece colorido en el paisaje y el cielo, con esos azules y los matices rosáceos de las sombras de la tierra. Dos mujeres y un hombre. A mi gusto una de las más aterradoras, por así decirlo. Mira las expresiones nada más, de pesadilla. Nada más basta con leer las interpretaciones que le han dado. En primer lugar se habla de que el hombre se está masturbando y que podría incluso suponerse que es un loco. El paciente de un psiquiátrico al que contemplan curiosas y burlescas esas dos mujeres que se dice podrían ser prostitutas, pues así las retrataba Goya en parejas. Los tres personajes han sido catalogados como del estrato más pobre por sus vestimentas y porque no se define el ambiente que los rodea. Aunque en la mayoría de estas pinturas vemos a los personajes sumidos en fondos oscuros, casi negros, al destacar las blusas blancas de los dos personajes que más resaltan en esta pieza, a mí ya me da la sensación del placer que probablemente sentía Goya al resaltar esos rostros maléficos, burlones, concuerdo con la apreciación de alguien mentalmente inestable. Hombres leyendo. Por lo menos ya vuelvo un poco a la tranquilidad con esta pintura que, sin importar lo que están leyendo y aunque volvemos a los rostros un tanto desencajados, no es una escena tan preocupante. La crítica ha encontrado similitudes con la pintura anterior de dos mujeres y un hombre, además de que compartían muro en la quinta del sordo. Son las menos conocidas de las pinturas negras, con dos mujeres y un hombre guardadas semejanzas en cuanto a color, técnica e iluminación, sumidos en un fondo oscuro, casi negro, el del hombre con barba negra que presta atención a la carta que señala el que la sostiene a su izquierda. Los dos cuadros de formato vertical contrastan con el resto de las pinturas de la planta alta, pues en general adoptan cielos azules, abiertos, fondos de nubes, paisajes e incluso en el caso de Asmodea, un paisaje boscoso. Y se ha relacionado esta pintura en específico con las tertulias políticas clandestinas del tren neoliberal, que fue el periodo de la historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823, donde Fernando VII es obligado a jurar la constitución española de 1812 y a suprimir la inquisición española. Así que es lógico ligar el texto que leen con este episodio. Perro se me hundido. Independientemente de cualquier interpretación que podamos leer, estamos ante un contraste total en las pinturas negras. Si estuviéramos dentro de la quinta del sordo mirando cada ángulo de los espacios y de pronto llegamos a esta pintura, visualmente nos sacaría de balance, ¿no creen? Porque nuestra primera percepción no es un impacto de oscuridad, no estamos en presencia de esos rostros macabros que al cabo de un tiempo asaltan nuestros pensamientos y dejan realmente a los historiadores fuera de base al ver rota ya esa línea que estaba persiguiendo Goya, al decir que una de dos. O estamos frente a una pintura que retrata la insignificancia del ser vivo ante el espacio que lo rodea, o simplemente que estamos ante una obra inacabada. Ok, aquí me gustaría jugar con dos apreciaciones, ver dos ángulos. Comienzo con ese juego de ocres que aunque me presentan ese fondo árido carente de cualquier vegetación, por lo menos sé que la oscuridad no se va a apoderar de la escena, aunque vuelve al uso de los negros y grises, pero solo para contrastar con pinceladas bruscas y seguras la cabeza de ese tierno perro. Mi primera apreciación es un tanto pesimista, si solo me dejara llevar por el título perro se me hundido, porque sí, debo reconocer una cierta incomodidad visual al ver tanto aire en la parte superior y solo la cabeza en el tercio de abajo. Los ocres que cubren al perro me llevan de forma lógica a pensar que si está sumido en el barro y que poco a poco se va hundiendo de ahí tal vez la desesperanza, pero rápidamente cambio a una óptica más optimista y puedo poner en duda el hundimiento por dos razones. La primera al ver al perro mirando hacia arriba, lo que me indica que ella lleva una dirección en su avance, probablemente se dirige a su dueño. Y la segunda por la expresión del perro, es segura, dirigida, tiene un enfoque y tiene determinación en su mirada, está en movimiento, algo que llama su atención y solo como conjetura mía, eso que parece barro hundiéndolo. ¿Qué tal si solo es un montículo que cubre el resto de su cuerpo y que solo nos limita a ver su recorrido? Sería interesante saber qué les transmite a ustedes. Cabezas en un paisaje. Y culminamos con esta pieza donde en el extremo inferior derecho del cuadro aparece un conjunto de cabezas humanas comprimidas. Aunque los rostros de los personajes no muestran deformaciones como en los anteriores, uno no puede evitar la incomodidad al sentir la mirada intensa de los personajes que se dirige directamente hacia nosotros. Eso sí, son más realistas que otros que aparecen en la serie. Una composición asimétrica ya que los personajes aparecen en una esquina de la obra, mientras que en la parte superior encontramos el punto de luz que ilumina la escena. El fondo lo forma un paisaje con una montaña de gran tamaño y únicamente sugiriendo con pinceladas la vegetación, pero por fin vemos combinados azules y blancos en el cielo, aunque a mi gusto no le resta intranquilidad. Esperen, pero en realidad estamos hablando de 14 pinturas? Cuando visitó la finca Charles Iriarte, quien fue un escritor francés estudioso de la vida de Goya, describió una obra más y dijo que esta ya había sido arrancada del muro cuando visitó la finca. Además, Antonio Brugada describe siete obras en la planta baja y ocho en la planta alta. O sea, quince. Entonces, ¿por qué cuando buscamos en internet, en específico en el sitio oficial del Museo del Prado para conocer más sobre las pinturas negras? Encontramos que es una serie que comprende sólo 14 pinturas, por una sencilla razón. Esas 14 son las que están en posesión del Museo del Prado, son las únicas que llegaron. ¿Y cuál es la única que no está ahí? Cabezas en un paisaje. Porque éstas encuentran una colección privada gracias a Stanley Mosen Company, que es una compañía que se dedica al comercio de arte, y la que sí posee el Museo del Prado es dos viejos comiendo sopa. Entonces, ¿por qué yo sí incluí cabezas en un paisaje en el video? Porque no estoy de acuerdo en que sólo porque no está en el Museo del Prado, ahora resulta que las pinturas negras de Goya sólo comprenden 14. Y otra razón es porque a muchos críticos les ha dado por decir que también se debe a las medidas y temática de la pintura. ¿En serio? ¿A las medidas y temática? Empecemos por las medidas. ¿Ustedes ven una relación armónica en las medidas? Ok, la mayoría son en gran formato, pero en general todas son de diferentes tamaños. Y ahora la temática. Si desde el principio dijimos que no se han puesto ni se pondrán de acuerdo sobre esto, ¿qué tal si alguien nos dice? Es que en todas la temática es ocultista y tiene que ver con brujas y ambientes de terror. ¿Seguro? Para muestras sólo mencionemos duelo a garrotazos, la locadia y perro semi-hendido. ¿Ustedes ven algo ocultista en estas tres? Ustedes juzguen. Así que finalicemos con la número 15. Dos viejos comiendo sopa. De hecho esta pintura es la prueba que el argumento de las medidas es totalmente irrisorio porque si estamos hablando de que la mayoría son en gran formato, esta sólo mide 49.3 centímetros por 83.4 centímetros. ¿Qué vemos en esta pintura? Volvemos a esa atmósfera oscura que inquieta tanto con las facciones de los personajes como con esos fondos negros que nos sumen en ese abismo interminable. Quiero admitir que esta pintura también es la prueba de que con una paleta reducida se puede lograr algo fascinante y Goya lo logra al tocarnos esas fibras sólo con negros, ocres y blancos. ¿Y qué decir de las pinceladas? Te hace sentir ese vigor, esa fuerza en su soltura. Pero en la apreciación sí quiero discrepar un poco del título. Dos viejos comiendo sopa. Comencemos por los viejos. A mi parecer sólo es el de la izquierda desde nuestra perspectiva porque el de la derecha ya es más un cadáver que una figura de la tercera edad y sólo el viejo de la izquierda está sosteniendo una cuchara sobre esa insinuación de tazón mientras que la figura cadavérica de la derecha en lo que a mí respecta parece más una pila de libros y sobre de ella uno abierto. ¿No les parece? ¿Y qué mensaje me transmite? ¿Qué contexto le puedo dar? Si ya hemos valorado que en algunas otras pinturas es probable que se haya retratado Goya, ¿por qué aquí no hacerlo? Incluso me atrevería a poner este comparativo y ver una cierta evolución en sus propios rasgos. Pero fuera de esto creo que está teniendo un diálogo con su propia muerte. Nada más miran el color en los personajes mientras que el viejo presenta una coloración en su faz y en sus manos de una persona viva. Compárenla con las tonalidades casi en su totalidad blancas del personaje de la derecha. ¿No es lógico pensar que ya es un cadáver? Algo interesante es que los dos están señalando con la misma mano, la misma dirección y con el mismo ademán. ¿Será que con humor muy negro propio del nombre de estas pinturas y teniendo en mente que son libros sobre los que está el cadáver? Tal vez mientras Goya está disfrutando de su último tazón de sopa, está recibiendo direcciones sobre a dónde dirigirse, sobre lo que será su último tránsito en esta realidad. Una maravilla de pintura realmente que hizo volar mi imaginación y espero que la de ustedes también. Llámenlo rebeldía o que me gusta un poco llevarla contra, pero lo mejor es que por curiosos ya podemos decir en una conversación que en realidad las pinturas negras de Goya son 15 y no 14, como leemos en casi todos lados. ¿Qué les han parecido estas pinturas negras de Francisco de Goya? Por supuesto siempre nos quedará en la mente esa duda del por qué las pintó, de lo que sí podemos estar seguros es que las pintó no para mostrarlas al público, no para que fueran vistas, eso le añade a su contexto más misterio, más drama. Lo cierto es que le dan un giro a eso que nos gusta ver en la pintura y que es normal, de forma natural nos gusta apreciar la belleza, la estética y pareciera que nuestros sentidos se ven atacados cuando apreciamos estas pinturas, pero al saber que estamos en presencia de una parte oscura de Goya apartándola completamente del romanticismo, pues ya le confiere un tono más de maestría. Espero les haya gustado el video, como siempre mi humilde agradecimiento por los likes y suscripciones, arte hasta arte, nos vemos el siguiente. ¡Gracias!